Y tal y como hemos venido informando esta mañana, el expresidente Alán García acabó con su vida. Él se disparó, se metió un tiro en la cabeza en su vivienda. Todo sucedió a las 6 y 30 de la mañana cuando agentes de la DIVIAC, la División de Delitos de Alta Complejidad, llegaron a su vivienda en Miraflores para detenerlo de forma preliminar tras la orden emitida por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena. Según el ministro del Interior, Carlos Morán, el expresidente ingresó a su habitación con el pretexto de hablar por celular con su abogado y luego de algunos segundos se escuchó un disparo. La policía tuvo que ingresar por la fuerza a la habitación y encontraron a García Pérez en posición sentado, con una herida en la cabeza y de inmediato fue trasladado hasta el hospital, Casimir huyó a donde fue atendido por los especialistas. Los médicos hicieron todo lo posible para tratar de salvarlo, sin embargo García Pérez ya presentaba pues esta herida en el cráneo con orificio de entrada y salida, era muy poco lo que se podía hacer. Fue un equipo de cerca de 30 médicos los que se abocaron a su cuidado en esta intervención quirúrgica sumamente delicada. Y durante esta operación sufrió tres paros cardiorrespiratorios, según declaró la ministra de Salud, Zulema Tomás, que estuvo acompañada del director de este nosocomio. Lo rescataron de estas tres situaciones, los galenos, sin embargo, no pudo resistir más y terminó falleciendo cerca de las 10 de la mañana. Hace unos instantes llegó un vehículo fúnebre, una carroza, para retirar los restos del fallecido expresidente Alan García y tenemos entendido que ya está en camino hacia la morgue de Lima. Brian Matías tiene información desde los exteriores del hospital Casimir Ulloa en Miraflores a esta hora de la tarde. Brian, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañero? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente tendríamos que confirmar esa información porque si bien se ha retirado el vehículo que estaba esperando por llevar el cuerpo de Alan García a la morgue central de Lima, hay que señalar que los dirigentes del partido de la estrella había una especie de disputa porque si bien la policía tiene la disposición de trasladar el cuerpo del expresidente a la morgue central de Lima lo que estaban pidiendo los dirigentes apristas era que sea llevado a la Casa del Pueblo, incluso ha llegado hasta este punto una carroza fúnebre para que sea embasado aquí en este punto y para que de aquí vaya directo a la Casa del Pueblo en donde sus restos van a ser velados. Precisamente en la parte de atrás se encuentra la carroza fúnebre y era parte de los trámites que estaban realizando los dirigentes apristas y hasta donde hemos podido observar el cuerpo de Alan García no ha sido retirado todavía en este vehículo policial y en breve estaría pasando esta unidad que vemos en este momento, incluso la policía aquí al lado derecho ha hecho todo un cordón un camino para que pueda ingresar directamente a la puerta del hospital en donde a las 15 de la mañana falleció el expresidente Alan García producto, según el comunicado del Ministerio de Salud, de una hemorragia cerebral y un paro cardiorespiratorio. Ya lleva varios minutos, eso sí, hay que señalar esta carroza fúnebre, esperando quizá la orden oficial del Centro de Salud para que pueda realizarse los procesos correspondientes, incluso vemos los insumos que necesitan aquí también para que sea trasladado directamente del hospital a la Casa del Pueblo en donde va a ser velado, eso sí, lo han confirmado desde las 6 de la tarde compañeros y se siguen también amotinando aquí algunas personas, algunos simpatizantes mejor dicho de la APRA, bueno, arengando, incluso algunos han hecho algunas oraciones, otros responsabilizando a ciertas personas de este lamentable suceso. Compañeros, no sé si tienen alguna consulta a esta hora de la tarde. Brian, pero ¿cuál es la información, cuál es el protocolo oficial? Porque lo que debería ocurrir normalmente en estos casos es que el cuerpo sea trasladado a la morgue central de Lima para que se practique la necropsia de ley. Esto no es una cuestión antojadiza, sino es un protocolo que se sigue con personas que fallecen de estas maneras y son procedimientos que se tienen que realizar además en medicina legal. Bueno, lo que nos han dicho por lo menos parte de los dirigentes APRISTA es que ya se habrían realizado los procesos aquí en el hospital y es por ello que estarían pidiendo que vaya directamente a la Casa del Pueblo a que sea velado, pero no tenemos todavía una información oficial de este centro de salud para determinar si es factible o no, porque también hemos entendido, tal como lo ha señalado, que lo que procede es que sea derivado a la morgue central de Lima y una vez allí se realicen ya los procesos posteriores. Pero estamos a la expectativa, lo que sí podemos adelantar es que la unidad de la policía que estaba a la espera de llevarse los restos de García Pérez salió, pero no hemos visto que haya ingresado el cuerpo del expresidente APRISTA, por lo menos hasta esta hora de la tarde. No lo hemos visto, ya se ha retirado el vehículo, todo indicaría que se iría en esta carroza que ya ha llegado hace por lo menos unos 40 minutos a este punto en el distrito de Miraflores. Cade, Brian, la posibilidad de que al tratarse de un exmandatario y ante la sensibilidad del tema, efectivamente los médicos hayan realizado los procedimientos legales en el hospital y ya no haya necesidad de llevarlo hasta la morgue de Lima y es por eso que está ahí la carroza, ¿no? Claro, para lo cual tendrían que haberse trasladado peritos del Instituto de Medicina Legal para poder hacer los estudios correspondientes. Vamos a estar muy atentos, Brian, esperemos que puedas recoger esta información para que podamos aclararlo en todo caso lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir con los restos del expresidente García. Bien, muchísimas gracias nuevamente por la información y vamos a...